En plena vía pública del municipio de San Martín, sur del Cesar, un ataque sicarial terminó con la vida de una mujer identificada como María del Carmen Guerrero Vergara, cuando se encontraba departiendo con su pareja sentimental en un establecimiento comercial. La víctima fue abordada por un sujeto quien, sin mediar palabras, le disparó en reiteradas ocasiones en la cabeza, dejándola gravemente herida. Cabe mencionar que Guerrero Vergara fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales a causa de la herida de gravedad. Las autoridades policiales comenzaron con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero al responsable de este crimen. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! 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 O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. ¡Gol!